Palo no se ha llegado, la mitad por ciento, calamina, tejas, todo, se me quita tantos acortados como más. 28 viviendas quedaron afectadas tras la fuerte granizada que azotó el Valle del Mantaro ayer aproximadamente a las 3 de la tarde, registrando más daños materiales en el distrito de San Agustín de Cajas y Hualguas. Con derrumbes de viviendas y techos colapsados de las microempresas y de colegios. Totalmente ha caído fuerte, primeramente ha empezado a correr viento, dentro de un rato empezó a caer ya la granizada, demasiado, no se me ha asustado total. ¿Usted se ha visto perjudicada en su vida? Sí, encima me perjudicó total, ahí están mis mercaderías, todo malogrado. En los barrios Los Pinos y Belis que colindan con cajas, las viviendas quedaron sin techos de calamina. Por la acumulación de los 15 a 20 centímetros de granizada, perjudicando al dueño de este local, donde muelen granos, pérdidas en maquinaria y material orgánico como diversas semillas en los molinos. Maquinaria también se llama, lo que mira como está en Dundas, en este momento está un dao lleno de agua. ¿Usted se dedica? Moler granos, sé que soy comerciante, recién esta planta la estábamos iniciando, recién hace una semana, no es mucho tiempo todavía, y hasta las máquinas que se han molado, totalmente lo han lavado el agua, las máquinas. Y de esto, de esto vivimos nosotros, de esto es nuestro trabajo. Si esto nos ha pasado, no sé, ¿qué haremos ahorita? Similar situación pasó con Isabel Martínez, dueña de otro molino. Su lugar de trabajo quedó cubierto de granizo como la plaza principal. Las pérdidas en maquinarias ascenderían a los 20 mil soles cada molino que existe en este distrito. Las autoridades, el policía, ni el serenazgo, nada, hasta el momento, mira, estamos afectados y no se preocupan nuestras autoridades. No es posible que estemos así en estos momentos, como dice, de una emergencia, nos deben apoyar. Toda mi fábrica de mí ha sido afectada, allá de los vecinos, por el granizo, se ha caído el techo. No teníamos que levantarlo para que no nos perjudiquen nuestras maquinarias. En Hualguas, tres viviendas quedaron afectadas con daños materiales y un centro educativo particular afectado en su centro de cómputo. El día de ayer, lamentablemente, este muro de la casa continua se ha caído en su vivienda. ¿Qué daños ha tenido? Así comítenos, por favor. Ayer, todo, todo, sé, todas mis cosas de acá, de mi cuarto, todo se ha malogrado, todo está, mi roper, mi cama, mi tele, todo se ha malogrado. Todo esto a razón de que este muro no es seguro, no era seguro. No, no es seguro, mira, mira cómo, de qué largo es, señorita, no está seguro. Y para el otro lado también, para el otro vecino también ha afectado y sabía el señor y, como dice, no lo ha tenido en cuenta. En la institución educativa inicial Angelito Industriales, sus salones han colapsado por la caída de los techos, dejándolos sin aulas. Los pobladores aseguran que, a pesar de las llamadas de auxilio, nadie los socorrió. Ni a serenazgo, ni a defensa civil. Es lamentable que, así como en estos casos, necesitamos la presencia, siquiera moralmente apoyarnos, pero, sin embargo, brillan por su ausencia, señores. Al no haber apoyo inmediato del distrito de San Agustín de Cajas y, tras conocer la magnitud de los daños que se produjeron, defensa civil de la provincia de Huancayo socorrió hoy a los afectados. Lluvias, hemos tenido precipitaciones acá en el distrito de Cajas y, a causa de estas precipitaciones, se han dado también granizos, las cuales han afectado viviendas y colegios. Bueno, en lo que es viviendas, hemos ido a hacer la evaluación técnica, lo cual hemos encontrado techos colapsados, mayormente calamina, pero más no ha afectado, no ha habido damnificados en el aspecto de vidas. Y nosotros, como oficina de defensa civil de la Municipalidad Provincial Huancayo, vamos a brindar el apoyo una vez que el distrito nos haga llegar sus necesidades. En Cajas, en la institución educativa número 3023-9, se vio afectada en sus dos de sus pabellones. Tiene filtraciones y necesita una declaratoria inhabitable, puesto que ya la región lo ha declarado en alto riesgo. Bueno, se han inundado algunas aulas y hubo filtración en los techos de cinco aulas, las cuales están ya que no se pueden habitar ahí y los niños están perjudicados, son estudiantes de cuarto grado, quinto grado y segundo grado. Entonces yo pido el apoyo de inmediato. 25 viviendas de Cajas registran hasta el momento daños materiales, principalmente la caída de techos de calamina y filtración de agua en paredes. Las pérdidas se registran desde cosas materiales, televisores, frazadas, colchones, hasta animales domésticos. Ayer por la granizada, todo me ha afectado, mi casa, todos mis animales, acá hay mi calamina, todo me estaba ahí y hemos podido rescatar a mis cuisas y llenando en costal. Mi sala también ha afectado todo. Senami pide tomar las precauciones del caso para evitar mayores pérdidas o afectados, debido a que la temporada de lluvias continuará. Gracias.